Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. This is the definition of humility. And every aspect of these statements is humility. Todos los aspectos de esto es aspectos de humildad. But we don't like humility. Pero nosotros no queremos que ustedes actúen humildemente. Especially as men, we don't like humility. Especialmente nosotros que somos hombres no nos gusta humillarnos. We see humility as weakness. Humility admits that we are weak. Humillarse significa que enseña que somos débiles. Humility says that we are in need of a savior. Humildad dice que necesitamos salvación. That we need help and we can't do it on our own. Que necesitamos ayuda y que no podemos hacerlos por nosotros mismos. And many of us will go to our deathbeds, holding on to our pride. Y nosotros, muchos de nosotros vamos a nuestras camas muertos por el orgullo. Y nosotros creemos que nosotros podemos ganar nuestro camino hacia el cielo. That somehow we can do enough on our own. Pero de alguna manera no podemos hacer ni cosas suficientes para nosotros mismos. And we don't realize that we are weak. Y no nos damos cuenta que somos débiles. Wretched. Orgullosos. Miserable. Miserables. And in desperate need of a savior. Y en desesperada necesidad de un salvador. I'm not talking about physical outside appearance. Yo no estoy hablando de la apariencia física de por afuera. Even speaking to wealthy people, Jesus said. Inclusive hablando Jesús para gente rica, Él decía. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. But you do not realize that you are wretched, poor, blind, and naked. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And then we say, no, you know what? Maybe I can get into heaven by my good works. No, pero todos decimos nosotros, no, pero yo puedo llegar al cielo tal vez por mis propias buenas obras. I'm a good man. Soy un buen hombre. I do the right things. I help people. Hago las cosas correctas. Ayudo a la gente. I share. I'm a good man. I'm honest. Parto. Soy buen hombre. Y soy honesto. But we don't realize. Pero no nos damos cuenta. That all of us have become like one that is unclean. Que todos nos hemos, somos unas personas que no estamos limpias. That all of our righteousness are like filthy rags. Que todos nuestras, eh, correct, de que nos creemos correctas son simplemente unas trapos viejos. We all shiver, shrivel up like a leaf and like the wind, our sins sweep us away. Eh, y nos mueve el viento como si fueramos unas hojas de un árbol, como nuestros pecados. And nothing that we can do. Y nada que nosotros podamos hacer. Can get us into heaven. Nos puede llevar hacia el cielo. By none of your good works, even when you have nothing else, none of your good works can get you into heaven. Nada de tus buenas obras, nada de lo que tú hagas, te va a dar la entrada hacia el cielo. No, because to a holy God, all of our righteousness, they're like filthy rags, they're just nothing. Porque para Dios, tú simplemente eres como un trapo viejo, eres nada. We are a prideful people. Somos una gente orgullosa. Believing we are strong when we have nothing. Y creemos que somos fuertes cuando no tenemos nada. Even when we have, if you have nothing physically, you think, you hold on to that. On the inside, you hold on. I am strong. Inclusive cuando aún físicamente no tenemos nada, seguimos manteniendo entre nosotros que somos fuertes. But pride is the ultimate and unrelenting sin that entangles us. Pero el orgullo es uno de los pecados que nos mantiene más atados a nuestra conspiciencia humana. Tonight God told me to speak about pride. Esta noche Dios me dijo que les hablaba de orgullo. Because pride is what separates us, what corrupts our lives. Porque el orgullo es lo que nos separa, lo que corrompe nuestras vidas. Pride is like the ultimate sin that separates us from God. El orgullo es lo que nos separa de Dios. Pride is looking to be accepted by men much more than God. El orgullo es más aceptado que inclusive el propio Dios. It's like saying, okay God, don't worry, you know, I can handle this. I don't want you. Tú sabes, yo puedo hacer esto Dios. No, no necesito de ti. And it hinders our belief in God. It's like a barrier that separates us. It makes us into our own God. Pero eso es lo que nos empieza a separar de Dios y es lo que nos lleva a crear nuestro propio Dios. Jesús dijo, Jesús dijo, ¿cómo tú puedes aceptar que se glorien de uno al otro? Even in the way that you speak to one another. Inclusive la manera que se hablan de uno al otro. But the glory, but do not seek the glory that comes, how can you believe when you seek only the glory that comes from one another? But you do not seek the glory that comes only from God. ¿Por qué tú buscas la gloria que viene de otro hombre? La gloria que está entre tú y mi otro. ¿Por qué no buscas la gloria de Dios? That pride separates us. Ese es el orgullo que nos separa de Él. From God. De Dios. We ought to be looking for the glory that comes from God. From God looking down on us. Nosotros tenemos que buscar lo que es Dios. Cuando Dios ve hacia nosotros. And when we live in our lives, we ought to think, like Galatians 1.10. Cuando nosotros vivimos en la vida, sabemos. For do I now persuade men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. ¿Dónde está? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Cristo. Galatians 1.10 And the problem is that we constantly want to be accepted. Y el problema es que queremos ser aceptados. We have ingrained into our being to be accepted by men. Y nosotros nos preocupamos por ser aceptados por el hombre. You don't need to be accepted by men. Tú no necesitas ser aceptado por el hombre. You only need to be accepted by God. Tú lo único que necesitas es ser aceptado por Dios. Because even if we're accepted by men. Porque inclusive aunque fuéramos aceptados por el hombre. Like it says in Ecclesiastes. Como dice en Ecclesiastes. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo aunque se afana debajo del sol? Generaciones come and generations go. Generaciones va y generaciones viene. But the earth remains forever. Mas la tierra siempre permanece. No one remembers the former generations. No hay memoria de lo que presidió. And even those yet to come will not be remembered by those who follow them. Ni tampoco de los que sucederá habrá memoria en los que serán después. We must acknowledge that we are nothing before God. Es mejor que nos demos cuenta que somos nada ante Dios. And that only God is the one that needs to accept us. Y que solamente Dios es lo que necesitamos para ser aceptados. Because the scriptures say that God resists the proud. Porque Dios dice que Él no le gusta el orgulloso. But He gives grace to the humble. Pero le da gracia al humilde. Yo te invito, te exijo, te pido que veas el orgullo que tienes dentro de tu corazón. If pride is inside of your heart, inside of your lives, in that private place. Si orgullo es dentro de tu corazón, en tu vida, en ese lugar privado. As I've seen so many times, being here. Como he visto muchas veces que yo he venido aquí. I've sat with you guys over the months. I've sat with you, I've spoken with you. Me he sentado con ustedes, he hablado con ustedes. He estado con ustedes. I see us being destroyed by pride. Y los veo como han sido destruidos por el orgullo. It separates us from God. Nos separa de Dios. And it takes away our lives. Y nos lleva nuestras vidas. I pray that tonight that we break that pride in our lives. Yo oro esta noche que rompa ese orgullo de nuestras vidas. Of which even I am guilty. Que inclusive yo soy culpable. Constantly pride harasses me. Constantemente el orgullo me ataca. And I must go before God and say, God, I am nothing. But you are everything. I want to pray tonight.